Capítulo 84 El resquebrajamiento En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Cuando el cielo se resquebraje en cumplimiento de la orden de su Señor, como es debido, cuando la tierra sea aplanada y expulse lo que hay en su seno y quede vacía, en cumplimiento de la orden de su Señor, como es debido. Oh ser humano, haz de comparecer ante tu Señor y ver el resultado de tus obras. Quien reciba el registro de sus obras en su mano derecha tendrá un juicio fácil, y una vez terminado se reunirá jubiloso con su gente en el paraíso, mientras que quien reciba el registro de sus obras por detrás de su espalda, suplicará ser destruido definitivamente, pero será arrastrado al castigo del infierno. Él vivía alegre con su familia despreocupado del más allá, pensando que jamás comparecería ante Dios. Pero sí, su Señor estaba bien informado de lo que hacía. Juro por el crepúsculo, por la noche y por las criaturas que habitan en ella, y por la luna cuando alcanza el plenilunio, que los seres humanos pasan de un estado a otro. ¿Qué es lo que les impide creer? ¿Qué les impide prosternarse cuando se les recita el Corán? Los que rechazan la verdad se empeñan en desmentir el mensaje. Pero Dios conoce bien lo que ocultan sus corazones. Anúnciales un castigo doloroso, salvo a quienes crean y obren rectamente, porque ellos recibirán una recompensa inagotable.